Bienvenidos al bloque Guía Turística. Hoy conoceremos un imponente destino amazónico de la selva de nuestro Perú. Visitamos Oxapampa, Villarrica y el hermoso Pozuzo. Vamos a conocer juntos las maravillas de estos destinos. Oxapampa está reconocida como la reserva de la biosfera por la UNESCO. Oxapampa es la provincia más extensa del departamento de Pasco, ubicada en la parte central del Perú. Su clima templado y cálido, la belleza de sus paisajes, la generosidad de su tierra y la amabilidad de su gente son una de sus principales características. Describiremos algunos de los lugares más importantes a visitar cuando viajes a Oxapampa. Llegamos a Villarrica, uno de los ocho distritos que conforman la provincia de Oxapampa. Villarrica conocida como la tierra del café más fino del mundo, ya que el café que se produce en ella tuvo el título del mejor café en un concurso de Europa. También posee una variedad de atractivos naturales como Laguna Heloconal, su reconocida Plaza de Armas, Cascada de León, Deportes de Aventura y más. Nuestro siguiente destino, Posuso. Llegar al hermoso Posuso constituye toda una aventura, por las curvas y lo estrecho de su camino. El también distrito de Oxapampa es el lugar perfecto para recargar energía, rodeado de la naturaleza, encantadores paisajes, costumbres, actividades tradicionales e historia, son algunas de las cosas que maravillan a sus visitantes. Nos quedamos en un reconocido albergue de la señora María Ege, donde la tranquilidad durante su estadía y la excelente atención son algunas de sus principales características. Hola, soy María Ege, los invito a todos los viajeros que quieren conocer Posuso, a que vengan a conocer nuestro lugar, que es muy bonito, y bueno, los voy a atender acá en mi albergue, en todo Caín. Es una muy bella persona, el hotel es muy recomendado, el albergue, de hecho acá hay un fest, algo así que le llaman, un festival de comida de acá, y costumbristas, algo así, ¿no?, tradicional. Entonces queda en un museo, entonces como todo es pequeño, me ha recomendado que camine para conocer, saben que la mejor forma de poder conocer es caminar, ¿no? Y ir preguntando, además, ahí estamos, ¿ves? Solo he caminado para allá, y seguimos caminando, pasan motos, ahí estamos, miren, ¿ves? El tiempo en esta parte de la selva central nos quedó corto de poder visitar y conocer diversos lugares místicos de nuestra selva peruana. Sin duda tu viaje a esta parte de la selva será inolvidable. Visita Oxapampa y recorre los diversos atractivos naturales de esta ciudad. Oxapampa y la generosidad de su gente los espera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.